El viernes en cancha de Banfield, Emiliano Dudar marcaba el primero para Vélez. Va a empatar José Mirlu Cambio a los 35 del segundo tiempo. Gol de Gijena de penal para la victoria de Colón frente a Huracán. Rivarola también de penal. La ventaja de San Lorenzo en Santa Fe ante Unión que va a empatar con gol de Werly a los 2 minutos del segundo tiempo. Pero Maximiano Bebacqua llega por atrás para el 2 a 1 de San Lorenzo. Chacarita en ventaja con gol de Leo Mas. Buen bombazo arriba. Juan Antonio Pizzi va a empatar a los 38 minutos del segundo tiempo. Estudiantes le ganó con dos goles de Ezequiel Maggiolo a Belgrano por 2 a 0 en La Plata el sábado. Lluvia de goles en la bombonera en la despedida de Bianche, en la despedida de Córdoba. El centro es de Guillermo Clemente. Pasa de largo Rocha. Gol de Barijo a los 11. A los 13 lo despidan a Schiavi. 2 a 0 Boca. Golazo de Matías Buoso en un ángulo para el descuento de Independiente. Juan Román Riquelme consigue también con un gol hermoso. Hermoso, el 3 a 1 de Boca que se convertirá en 4 a 1 por la siesta de los defensores de Independiente. Gol de Barros Esqueloto. El Luchanzi, 4 a 2. Forlán va a poner el partido 4 a 3 y alguna incógnita sobre el final. Pero Juan Román Riquelme va a conseguir su segundo gol después de la buena acción individual de Guillermo Barros Esqueloto. En Córdoba lo que veíamos recién, pared entre Garay y Monroy, definición del mojito arriba, talleres 1 a 0. 39, el mejor de las betas para mí. La Pavia, apura gambeta y definición cara externa a pie derecho. Saba, cuando también se había quedado parado el Colorado, va a buscar, define abajo descuento para gimnasia. Pero a los 12 del segundo tiempo, Garay se la lleva después del rebote y define a puerta abierta. Y la Paglia de penal pone el cuarto. Chicago le ganó a Newell 3-2. Arias Jesús el primero a los 23. Rosales va a empatar en el segundo tiempo a los 13 y a los 26. Real llega para tocar justo casi dentro del arco. Cristian Gómez a los 28, empata para Chicago. Y Martín Mandra, cuando le quedaba un minuto al partido, la victoria de los de Mata de los River. Le ganó 3-1 Argentinos y mantiene la expectativa, la esperanza. Lindo gol de Ariel Ortega a los 26. Empate del Beto Jaqué a los 41. A los 26 del segundo tiempo sale Maltzazotti, gol de Yepes. Y Fernando Cabenagui le va a poner la pierna al centro atrás de Caudet. Racing le ganó a Lanús 2-0. Muy cerquita es el campeón del equipo de Merlo. Más Cera-Tessi después de 1.523 rebotes dentro del área de Lanús. El 1-0 para la KD. El segundo cuando terminaba el partido, después del tiro de Milito. En el travesaño, Chatur.